Esta es la historia de Rompelimpón A mí me dijo un bocón que a él nadie le ganaba Bailando él era el mejor que a todos él le enseñaba Yo le dije no es así, conozco uno que te gana Si tú quieres te lo traigo pa' que acabe con tu fama Él se burló y me dijo muerto de risa ¿Cómo se llama? Trailo, quiero darle su paliza Le contesté, se llama Rompelimpón Y de inmediato, ay, brinco y se asustó y se perdió Rompelimpón es un tipo que vive siempre amargao y arrancao Los que jugando le ganan terminan todo golpeao Al que le pega lo rompe con su famoso tronco Por eso es que aquí en el barrio la gente mira lo evita Y si llegan todos gritan ya llegó Rompelimpón Vecino ya llegó, pero aún está fresco, no se ha chocado Más tarde, terremoto Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Siempre pendiente del delincuente pa' cogerlo y caerle a trompón Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Cierran ventanas y puertas los vecinos en el barrio Cuando aparece el mentao, intoxicado Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Acabó una fiesta en la casa de Juan Pescao Porque no lo habían invitado Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Y no le dieron mesa Rompelimpón Rompe todo lo que toca ese don Con su puño rompe todo lo que toca Rompelimpón Rompelimpón Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Lo que nos salva es que cuando él está sabroso Dice que le gusta la orquesta de Juan Pescao Quema la marcha de este amigo Rompelimpón Siempre arrancao, siempre volao Te aseguro que el que se mete con él termina todo majao Oye ve, te digo yo, ese fulano Vinagre, limón, sal y aceite de coco Un purgante Ese sujeto siempre metido en problemas No le tiene miedo a nadie El tipo es pura candela A él nada lo atemoriza Con cualquiera o a la guerra Lo que a ti te mortifica A este hombre le causa risa A este hombre le causa risa Por lo que a ti te hurta A este hombre le causa risa A este hombre le causa risa A este hombre le causa risa